Chino muere luego de resbalar y cortarse el cuello con un inodoro en una habitación de hotel. La semana pasada en el centro de China, un hombre de 33 años de edad murió en un raro accidente en un baño. El hombre, apodado Xiao Bai, estaba en una habitación de hotel con algunos amigos con los que había estado bebiendo. Xiao Bai decidió ir al baño sin saber que la muerte lo estaba esperando. El hombre resbaló y su cuello fue cortado por una esquina rota del tanque del inodoro. Cuando sus amigos escucharon el golpe y se apresuraron a ver qué pasó, encontrando al hombre tratando de cubrir con sus manos una herida de 10 centímetros en la garganta.